Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Hermoso día para todos. Que Dios pueda ayudarte a alcanzar tus metas conforme a su voluntad. Feliz inicio del mes de diciembre. Te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula El Factor de Isaacar. Primera parte. De los hijos de Isaacar, doscientos principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12.32. Mientras mantenemos la cuenta regresiva de la esperanza del cruce al más allá, toda una generación de los elegidos en vela, trabajando y aguardando el regreso de Jesús. ¿No te gustaría que pudiéramos predecir el futuro igual de bien que este pequeño artilugio predice el tiempo? Es una alegre cintita de hilo tejido con todos los colores del arco iris. Las instrucciones que vienen con él son simples. Número 1. Colgar fuera de la ventana. Número 2. Comprobar cada mañana. Número 3. Si está mojado, llueve. 4. Si está rígido, hiela. 5. Si está blanco, nieva. 6. Si se mueve, hace viento. Número 7. Si está descolorido, hace sol. Y 8. Si no está, lo han robado. ¡Qué dispositivo tan ingenioso! Siempre funciona. ¿No te gustaría que predecir el futuro fuera así de simple? Hubo una vez una antigua tribu que tenía la asombrosa capacidad de hacer precisamente eso. David acababa de derrotar a sus enemigos. El rey Saúl había muerto. En el texto de hoy, las tribus de Israel estaban junto al nuevo monarca y en medio de su enumeración figuraba la pequeña tribu de Isaacar con un calificativo excepcional. Entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué tal si ese fuera el calificativo de los elegidos hoy? En la práctica, ¿no nos mandó Jesús que aprovechásemos este factor de Isaacar? En Lucas 12. 54-56 y Mateo 16. 1-3 exclamó, Hay que ver que ustedes saben leer las señales de los cielos. Cielo rojo al anochecer, remar será un placer. Cielo rojo al amanecer, el mar se ha de mover. De hecho, sí se refirió a ese conciso proverbio meteorológico, pero no son capaces de discernir las señales de los tiempos. Es decir, ¿por qué no se vuelven todos, como la pequeña tribu de Isaacar, y entienden los tiempos para saber qué deberían estar haciendo los elegidos? Por ejemplo, ¿qué deberían comprender los elegidos sobre el temor que extrangula a nuestra sociedad? Tenemos miedo de todo, pandemias, terrorismo, colapso económico, debacle ecológica, la migración, nuestros vecinos. Tememos al propio temor, pero ¿no predijo Jesús una pandemia global de temor inmediatamente, antes de que regrese? Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Deberíamos los elegidos tener miedo? Más bien no. La gente que tiene miedo se retuerce las manos y baja la cabeza, pero según la declaración de Jesús, sus seguidores no. La pandemia de temor debe ser afrontada con la postura de la esperanza. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y en nuestro segmento de saludos, feliz cumpleaños para Damaris Leiva, el saludo de parte de la familia Sánchez Varela, quienes le dicen que en ellos tiene también una familia. Nos escuchan en Valencia, Venezuela. Saludos para Juan Brainer y su esposa Juliet Silva, que el 22 de noviembre cumplieron un año más de casados. Ella da gracias a Dios, porque él la trata como un vaso frágil y le quiere hacer saber lo mucho que le ama. Y envío para cada uno de ustedes fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!